¿Qué es el geomarketing? El geomarketing es una disciplina que lo que busca es incorporar herramientas de análisis sobre una geografía y esa geografía a su vez está representada por un mapa o una cartografía digital. Para hacer geomarketing se necesitan fundamentalmente tres insumos básicos. El primer insumo es efectivamente la existencia de un mapa digital y ese mapa tiene a su vez capas cartográficas y encima de ellas toda una serie de capas descriptivas que nos grafican puntos de interés. El segundo elemento necesario es el software GIS, el software que nos permite invocar esta cartografía y trabajar sobre ella y manipular y visualizar la cartografía para los fines que sean necesarios. Y el tercer elemento o el tercer insumo es la geocodificación, la capacidad de poder llevar direcciones que están escritas en un formato plano a una coordenada cartesiana de X y E que es leída sobre el mapa digital. Los modelos que nos solicitan son fundamentalmente tres. Hay un primer modelo que se llama de trade areas. El modelo de trade areas o de zonas de influencia, como dice su nombre, lo que busca es identificar cuál es la influencia que ejerce una tienda o una locación comercial sobre un grupo de clientes. Esa influencia puede ser de algunos pocos cientos de metros o puede ser de varios kilómetros. Si pensamos en una gran superficie como un centro comercial muy grande, este puede estar atrayendo gente de 30 o 35 distritos de la ciudad de Lima versus una bodega de esquina que puede estar atrayendo gente que está 20 o 30 cuadras a la redonda en el mejor de los casos. En el boom del crecimiento económico y específicamente el crecimiento de retail y en la banca, hoy por hoy los bancos y las empresas de retail están muy interesados en identificar cuáles son los bolsones geográficos donde hay oportunidades para colocar nuevas tiendas o nuevas agencias y tener una presencia física que les asegure un mercado más grande del que tienen hoy por hoy. El tercer modelo sí es un modelo que no tiene que ver tanto con la locación como con la distribución y es el modelo de balanceo de territorios. Las empresas de consumo masivo generalmente o las empresas que están en el sector de microfinanzas tienen grandes fuerzas de ventas para la colocación de sus productos, de sus créditos y general de sus servicios y lo que buscan es identificar cuál es la mejor forma de cubrir una geografía, un territorio específico, léase la ciudad de Lima o alguna ciudad de provincias con la menor cantidad de vendedores donde esa cantidad sea óptima para lograr cobertura por un lado y por otro lado profundidad y donde además cada vendedor esté relativamente balanceado en términos de oportunidad de colocaciones o manejo de cartera o distancia geográfica con respecto a los otros vendedores. Ese ejercicio que hasta hace algunos años se hacía sobre un plano digital en una mesa y con algunos chinches, hoy por hoy necesita tener detrás un modelo analítico mucho más potente porque el mercado está cada vez más competitivo, las plazas se llenan cada vez más rápido y por otro lado hay que poner un poco más de ciencia a la inversión de lo que son cientos de miles y en algunos casos millones de dólares que implican abrir un gran centro comercial o abrir una agencia bancaria.